Desde el 27 de abril se inició con la aplicación de las inmunizaciones en el país, por lo que ya gran cantidad de personas se acercaron a recibirla. En el caso de Pérez de León se esperan aplicar unas 25 mil vacunas. Esa inyección se podrá aplicar hasta el próximo 5 de junio. En los primeros días muchas cantidades y tienen que hacer filas grandísimas y después se va disminuyendo. Ahorita nosotros creemos que andamos como más o menos en un 60% de la vacunación, principalmente de los grupos prioritarios, que son niños menores de 2 años, o sea de 6 meses a menos de 2 años, y los pacientes o usuarios de 60 años para arriba, que son los grupos que, como dicen, hay que vacunar a todos hasta donde sea posible. Las vacunas son para toda la población, pero se van a enfocar principalmente en los niños menores de 10 años y en los adultos mayores de 65. También en las personas que tengan algún riesgo, es decir, que padezcan enfermedades como la diabetes e hipertensión. Esta se aplica en el vacunatorio en San Isidro del General, en los cebais y también se realiza la visita de casa por casa. El inicio hemos distribuido a todos los cebais del cantón y además los ATAP están haciendo en algunos casos puestos fijos, para que llegue la mayor cantidad de usuarios y además se está haciendo ahorita lo que es la visita casa a casa, para tratar de ubicar a todas las personas que realmente necesitan la vacuna. ¿Por qué es importante esta vacuna? Importante porque eso lo que nos permite es que la gente no se enferme, ¿verdad? Como todas las vacunas, pero esta en especial. Y este año porque estamos con una cepa que es la nuestra, es la de la parte sur. Antes manejábamos una vacuna que era para la parte norte y nosotros estamos ubicados en la parte sur y ahora la vacuna es específica. No quiere decir que la anterior no cumplía tan bien los requisitos y que era importante aplicársela, pero la de ahora era como casi que obligatorio para seguir con ese esquema. Y además que en los adultos mayores y en los niños son los que más se enferman por la imprensa. En la institución hacen un llamado a la población para que acudan en su momento a recibirla y así se protejan. ¡Gracias!